Este viernes, 1 de octubre, nos dirigimos hasta el sector de las Garzas, específicamente a la cancha del Club Deportivo Caupolicán de San Carlos, lugar donde realizamos la octava visita del programa Municipalidad en Terreno. Al operativo realizado asistió una gran cantidad de adultos mayores. Para ello fueron entregadas cajas de alimentación e higiene, junto con entregarles atención de masajes y podología, la que fue muy bien recibido por las y los asistentes como ha sido la tónica en este primer mes de funcionamiento en terreno. Para nosotros como dirigentes de sectores rurales es excelente la iniciativa porque esto lo estamos solicitando hace mucho tiempo de que la municipalidad sea más cercana a nosotros, los rurales sobre todo, a nuestros adultos mayores que necesitan acercamiento. Esta visita marcó el primer mes de trabajo del programa Municipalidad en Terreno. Los que han dejado buenas sensaciones en el municipio y ya comienzan a evidenciar algunas directrices de nuestros sectores rurales. El balance es sumamente positivo. Vemos que existía una gran necesidad de que el municipio saliera al terreno y con este nuevo programa que ha implementado nuestro alcalde Don Gastón Suazo hemos dado respuesta a muchos vecinos, muchas vecinas que estaban esperando por largo tiempo que el municipio llegara a sus sectores. Además con el acento especial al mundo rural, el cual ha valorado enormemente que el municipio pueda llegar con estos servicios ya que es más difícil para ellos acceder a la ciudad muchas veces. Y es que las visitas a los sectores de Los Galpones, Las Arboledas, Multicura, Toquihua, Torrecilla, Pulilla, Arizona, se han hecho un total de 313 atenciones entre los programas de vivienda, subsidios, registro social de hogares, oficina de intermediación laboral, programa adulto mayor, medicina veterinaria, medio ambiente, fomento productivo, progresal y sec plan. Además, se han realizado 101 atenciones de salud a través del Departamento de Salud Municipal. Cabe destacar que de ese total de 414 atenciones, 320 corresponden a adultos mayores. Y de ese total de personas de la tercera edad, 210 corresponden al género femenino, es decir, un 75%. Estamos comenzando a desarrollar como el centro de larga estadía para adultos mayores, el que va a requerir una fuerte inversión del municipio y lo que significa también que esta gestión hoy día está cumpliendo con ese compromiso con hechos concretos y con acciones que hoy día están siendo sumamente bien evaluadas en la comunidad y especialmente en este sector. Aún restan 19 sectores de San Carlos por ser visitados, de ellos 12 serán rurales y 7 urbanos, por lo que extendemos la invitación a las y los sancarlinos a participar cuando el municipio esté en su sector o en sectores aledaños.